Muy bien chicos, buenos días, buenos días, Sanji, Kaeli, Fernanda, Matías, ¿qué pasó? ¿Dónde están los amigos para comenzar a trabajar a saludarnos el día de hoy? Sí chicos, levantamos nuestras manos y nos levantamos todos. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Muy bien chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien chicos, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Uy, los amigos, carita triste para los amigos que no se han conectado ahorita, chicos, ¿ya? Sí, vamos a ponerle carita triste porque no está bien que nos conectemos, chicos. Bienvenidos a nuestra clase el día de hoy, vamos a seguir trabajando nosotros. Ahí está, vamos a ver quién está presente el día de hoy en nuestras clases. Está nuestra amiga Angie Coveñas, está nuestra amiga Kaeli, muy bien, está nuestra amiga Fernanda, está nuestro amigo Matías, está nuestro amigo Benjamín en las clases del día de hoy, chicos. Bienvenidos a nuestra clase. Muy bien, y vamos a comenzar a trabajar, chicos, el día de hoy. El día de hoy vamos a realizar el... Y entonces vamos para calentar nuestro cuerpo, nos toca hacer la hora de psicomotricidad. Vamos a calentar nuestro cuerpito, sí, chicos, tenemos que calentar nuestro cuerpito y vamos a hacer yoga, chicos. Nosotros vamos a hacer yoga el día de hoy para calentar nuestro cuerpito, ¿sí? Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a hacer yoga para calentar nuestro cuerpo. Muy bien, chicos, nos ponemos de pie, entonces, nos ponemos de pie, entonces, por favor, para comenzar a trabajar, ¿sí? Nos ponemos de pie y vamos a comenzar a trabajar. Ahorita mi lucero va a poner, ¿sí, chicos? Ahorita mi lucero va a poner, ¿sí? La que vamos a hacer el día de hoy. Ponemos de pie, Kaeli, vamos, Angie, muy bien, vamos. Voy a poner acá, aquí vamos a hacer yoga, sí, los movimientos del cuerpo como se te indican, chicos, ¿ya? A ver, Matías, nos ponemos de pie, Benjamín, nos ponemos de pie, donde está Kaeli, nos ponemos de pie, chicos, para comenzar a trabajar. Nos vamos a poner de pie. Primera posición que vamos a hacer es esta. Primera posición que vamos a hacer es esta, chicos. ¿Están listos? Vamos a tender nuestra camita. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a ver, Benjamín, Kaeli, ¿dónde está Matías? Hacemos primera posición. Una mano arriba y otra mano abajo en la pierna. Muy bien. Pie arriba, manos en el pecho. Pie arriba, vamos, Kaeli, manos en el pecho. Kaeli. Aquí. Siguiente posición. Rodilla, manos rectas. De arriba, manos arriba. Me agacho, chicos, no me van a ver a mí. Muy bien. Muy bien, Ani. Excelente. Hacia atrás. Me arrodillo y me coloco hacia atrás. A ver. Ahí están, están intentando muy bien. Siguiente posición. Sentados, piernas arriba. Me agarro las piernas. Muy bien, Ani. Muy bien sentado. Me agarro las piernas. Vamos, Fernanda. Me agarro las piernas y me agarro las piernas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Me echo y levanto las piernas. Echaditos. Y me levanto las piernas. Echaditos. Echaditos. Este es echado. Me echo muy bien, Ani. Me echo y levanto las piernas. No, Fernanda, es echada. Echada, hijita. Y levantas las piernas. Muy bien, Ani. Muy bien, Ani. Y excelente. Siguiente. Me echo con barriga abajo y levanto mi cuerpito. Así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. Muy bien. Vamos, Kaeli. Tú puedes. Me siento. Piernas cruzadas y bracitos a un lado. Y levantamos rodillas. Y levantamos rodillas. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Siguiente, es fácil Muy bien, chicos Muy bien, siguiente posición Muy bien, siguiente posición Muy bien Siguiente posición, más fácil Muy bien, siguiente posición Tamaño pequeño, porque no sé cómo lo hacen, pero aunque el tamaño sea diferente Y ahora sí, excelente, chicos Nos ponemos, nos sentamos, chicos, tranquilito, porque vamos a ver cuál es nuestro siguiente trabajo que vamos a hacer el día de hoy, chicos Vamos a jugar con nuestras manos y un globo, chicos Sí, vamos a jugar con nuestras manos y un globo ¿Qué es lo que voy a hacer, chicos? En el piso voy a colocar muchos objetos Sí, chicos, colocamos en el piso, díganle a mamá Miren primero el video, chicos Vamos a mirar primero el video Observen, díganle a mamá Mamá, ven para acá que mi lucero te va a enseñar un video, chicos, ¿sí? Vamos a enseñarles este video, chicos Para que ustedes puedan verlo Miren lo que van a hacer Van a recoger objetos del piso sin que el globo se caiga ¿Está fácil? Sí, ¿verdad? Vamos a ponerlo de nuevo Cogemos objetos del piso sin que el globo se caiga en una tina. Vamos a colocar una tina, ¿ya? Vamos a colocar una tina, chicos, y en muchos objetos alrededor. Muchos objetos pequeños, ¿ya? Y vamos a jugar con el globo sin que se caiga. Cogemos un objeto, colocamos en la tina y vamos a evitar que se caiga, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a preparar los materiales, muy bien, que yo voy a poner mi música, chicos, ¿sí? Colocamos los materiales en cualquier objeto, chicos, objetos pequeños en el piso, ¿ya? Muchos objetos, juguetes, puede ser su zapatito, ¿ya, chicos? Puede ser por ahí, no sé, algunas botellitas pequeñas, ¿ya, chicos? Vamos a poner objetos, objetos, muchos objetos en el piso, chicos, ¿ya? Objetos pequeños, objetos pequeños que yo pueda coger muy fácilmente. Alrededor de todo la tina, ¿ya? Muy bien, muy lejos, vamos a ponerlo lejos, Angie, lejitos, lejitos de la tina. Y vamos a jugar con el globo, ¿sí? Vamos a jugar con nuestro globo, chicos, ¿ya? Jugamos. Yo voy a poner, chicos, tienen que evitar que el globo se caiga, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces voy a poner yo mi música, chicos, para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Vamos a poner nuestra música para que ustedes puedan trabajarlo, chicos. Sí, muy bien, mi lucero va a poner su música por aquí. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a poner nuestra música. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos a colocar en el piso, chicos. Colocamos en el piso muchos objetos, ¿sí? Alrededor tiene que estar mi tina, ¿ya? Muy bien, y sin que el globo se caiga. Lanzamos el globo, cogemos un objeto y colocamos en la tina, ¿ya? Sin que el globo se caiga. Muy bien, sí, Angie, excelente. Pero sin que el globo se caiga, ¿ya? Y empezamos de nuevo. Muy bien, chicos, ¿estamos listos, Matías? A ver, Benjamín. Benjamín, creo que va a ver nada más. ¿Vamos, chicos, a trabajar? ¿Sí? Vamos a trabajar entonces, Fernanda, ¿ya? Muy bien, Kaeli, ya está lista. Estamos listos a la cuenta de tres. Vamos a comenzar a trabajar a la cuenta de uno, chicos. A la cuenta de dos, ¿sí? Compra protegida. Si tú compras... Un ratito, un ratito, que se pase el anuncio. Ya en la cuenta de tres van a empezar a trabajar, chicos. A la una, ¿sí? A las dos. ¿Estamos listos? Vamos, chicos, vamos. Y a las tres. Allí, vamos. Y a las tres. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y poquito a poco, en polvo y bajando, me mete la tierra que me está esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar nuestra primera hoja de aplicación, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente, terminaste la primera hojita Vamos a la siguiente hojita chicos Vamos a la siguiente hojita ya ¿Cuál será nuestra siguiente hoja? Ah ya, es esta Dice ahí, es igual Pero esta vocal E chicos Tiene una vocal E pequeña Y una grande Una pequeña y una grande Lo vamos a hacer chicos ya Tiene una E pequeña grande y una pequeña Miren, vamos a empezar por la E pequeña Sí, por la E pequeña Una pequeñita Giro, hago una E grande Hago una E pequeñita Giro, hago una E grande Digo sin levantar el lápiz Hago una E pequeña Giro, hago una E grande Hago una E pequeñita Giro, hago una E grande chicos Y termina en la E pequeñita Ahí está Vamos a hacerlo chicos ya Vamos a hacerlo con nuestro lápiz No se olviden de poner sus nombres y apellidos en ligada En cada hoja de aplicación chicos Sí, ya la otra semana Voy a evaluar nombres y apellidos en ligada chicos Ya no se olviden de reforzar su nombre y apellido en ligada chicos Tienen que saber sus nombres Sus dos nombres y sus dos apellidos en ligada chicos Ya Voy a comenzar a evaluar yo los nombres y apellidos en ligada Ya chicos Estoy revisando chicos su trabajo del día de ayer de los amigos Ya chicos Voy a comenzar a evaluar Muy bien A ver chicos Díganle a la mamita por favor Que no se olvide de enviar sus evidencias Las fotitos a mi lucero Porque si no mi lucero Mira Aquí está su cuaderno Y ella está registrando quienes no me han enviado Porque empezamos la segunda unidad Nosotros chicos Ya evalué la primera unidad Sí, terminamos Ahí les voy a pasar su libreta Ya chicos Para ver quién tiene puras A's Y quién tiene puras B chicos Yo voy a comenzar a evaluar Por ejemplo Cada día Quién es entrado a clases Y quiénes me están presentando Chicos Ya Vamos 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 Muy bien Muy bien chicos Muy bien Estamos terminando Solamente hasta esta hoja de aplicación Vamos a hacerlo Sí chicos Y nos vamos a despedir Hasta el día de mañana Sí chicos Mañana tenemos nuestras clases También Normal Podemos Vamos a ingresar Porque mañana terminamos Los que es las etapas Sí chicos Muy bien Levantamos nuestras manos Y nos despedimos Todos chicos Ya vamos a levantar Nuestras manitos Y nos vamos A Así que nunca tendrás Que detener tus tutoriales Levantamos las manos Sin otras películas Hasta el día de mañana Me he divertido hoy Cantando y bailando voy Nuestro día terminó Diremos todos adiós Con una mano arriba Adiós Adiós Con la otra manito arriba Adiós Adiós Mandando